Bienvenido, Matías Espejo, a Nuestra Mirada, subsecretario de Medicina Preventiva del Ministerio de la Provincia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lina? Muchas gracias. Buenas tardes. Mariam, ¿lo querés saludar a Espejo? Por supuesto. Muy buenas tardes, Espejo. ¿Cómo le va? Gracias por aceptar la invitación a Nuestra Mirada. Lo vamos a tratar muy bien. Muy bien porque me acaban de confirmar algo, así que lo vamos a tratar espectacular. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Lo que queremos confirmar después es que para nosotros es una bomba la invitada que viene el próximo martes. Esas cosas pasan en este programa al aire. Bueno, Espejo, queremos saber la situación sanitaria de la provincia. Bueno, una situación compleja, no escapa a la lógica del país, de la región y del mundo. Transitando esta segunda expresión de la enfermedad, segunda ola, donde tiene muchas particularidades. Entonces, si podemos hablar desde las fortalezas, todo el expertise, todo el camino desandado, todas las lecciones aprendidas, haciendo un paralelismo con el primer momento. En el primer momento, la primera ola, nos enfrentamos a una enfermedad absolutamente desconocida, de la cual se conocía muy poco, con un equipo de salud que se estaba preparando, pero todo era teoría, con mucha incertidumbre, con temor, con una necesidad de reestructuración de todo nuestro sistema sanitario. Y, a diferencia de este momento, una sociedad que tenía una escasa o nula movilidad social. Digo, transitaban únicamente los estratégicos o los esenciales. Había habido una reconversión o una reprogramación de muchas acciones en salud que nos permitían dedicarnos, no exclusivamente, pero con fuerte ahínco de lo que iba a ser la asistencia de la patología COVID en todas las etapas del abordaje. Entiéndase en la prevención, en el diagnóstico precoz y oportuno, en la asistencia. Y, finalmente, pensando a futuro, en aquel momento, para nosotros un futuro muy lejano, que tenía que ver con la inmunización. Que, gratamente, nos sorprendió antes de terminar el 2020, comenzando a operativizar esa acción fundamental de salud. La gran diferencia en aquel momento es que, si bien hoy contamos con un equipo de salud fortalecido en todo sentido, nunca dejar de pensar que, cuando hubo que hacer frente en un primer momento, recibimos, a nivel general, la Argentina, un ministerio de salud desbastado, un ministerio de salud degradado a secretaría, con desfinanciamiento de todos los programas nacionales. Que nosotros, afortunadamente, en la provincia, por tener una administración ordenada, responsable, y por indicación del gobernador y la ministra, se fortaleció. Contábamos con una infraestructura sanitaria muy importante, con un nivel de equipamiento muy importante, pero siempre pensando en que la limitante es el recurso humano. En esta segunda ola, ese sistema ha sido fortalecido, el equipo de salud tiene una experiencia muy importante y con resultados que, verdaderamente, de los cuales estamos orgullosos, pero la limitante sigue siendo que el recurso humano es exactamente el mismo, que hace más de un año que está haciendo lo mismo, que hemos ido reconvirtiéndonos y pasando por diferentes etapas. Digo hemos porque nos ha tocado hacerlo no solo desde la gestión, sino también desde el asistencialismo. En lo personal, por mi especialidad, yo he continuado haciendo terapia intensiva COVID desde el primer momento y es un recurso humano que es humano, que nos cansamos, que muchos se enferman, que necesitamos descanso, que tenemos como fortaleza que, afortunadamente, hoy más del 90% de nuestro equipo de salud cuenta con una inmunización completa, pero como debilidad, una movilidad social muy importante que hace que, además de dedicarnos a la asistencia de la patología COVID, debamos continuar asistiendo a todo paciente que se enferma de otras cosas que no son COVID y que también requieren cuidados críticos y que también requieren diagnósticos de certeza y oportuno, que también requieren prevención. Entonces, los esfuerzos se ven verdaderamente doblegados y el sistema sanitario, lógicamente, tiene un desgaste propio con muchas bajas, con un porcentaje muy importante de compañeros del sector de la salud que están haciendo uso de la licencia COVID, que es un derecho y que también es una estrategia. Entonces, verdaderamente es una situación compleja y que vemos muchas veces, se nota como un esfuerzo denodado por un sector que es este sector de la salud y hay muchos sectores que han acompañado en diferente medida y otros que directamente no han acompañado. Enseguida abro el fuego, pero ahí estás haciendo mucho hincapié en el tema de la circulación acá en la provincia. ¿Ya le propusieron al Comité COVID esto de circular conforme al término del DNI? Han habido múltiples planteos, múltiples estrategias. Si uno ve la situación con una mirada estrictamente sanitaria, nosotros quisiéramos que no circule nadie. Sí, entendemos que es absolutamente imposible, entendemos que hay múltiples actividades que hacen al desarrollo de la provincia, al desarrollo de la comunidad y que son absolutamente necesarias. Vemos con mucha preocupación que hay actividades que no son esenciales, que es cierto que tienen un impacto en el motor económico de la provincia, pero que no son esenciales y que si ponemos en la balanza para poder desarrollarlas, hace falta materia prima y producto que muchas veces es aportado justamente por el capital humano. Y que para poder desarrollarse necesitan de ese capital humano. Y que si la situación sanitaria es mala o extrema, ese capital humano no va a estar, porque se va a enfermar y muchos van a fallecer. Entonces vemos con mucha preocupación y permanentemente se trata en la mesa del Comité COVID buscar el equilibrio entre las actividades que son verdaderamente esenciales, la manera de protegerlas y de cuidarlas al máximo, y ver que hay actividades que no son tan esenciales, buscar cuál es la estrategia para poder disminuir la circulación de las personas en ese sentido, sin que el impacto socioeconómico y sanitario sea importante. ¿Pero hay posibilidades de que se deba a cabo una restricción así? Salir con... Esto es momento a momento, día a día. Ustedes vieron que el 4 de abril el gobernador de la provincia, en consonancia con el presidente de la nación, tomaron acciones, colocaron algunas restricciones, muchas de las cuales ya estaban vigentes, pero por diferentes razones, producto de una buena situación sanitaria, por así decirlo, se habían ido dilatando sus controles o su cumplimiento. Hicimos un análisis pormenorizado y cada uno de los intervinientes en estas actividades vieron dónde había mayor vulneración de estos protocolos o incumplimiento. Y la conclusión es que fundamentalmente se van a actividades que no son del todo esenciales, por eso se colocaron restricciones o se agudizó el control en las mismas. Y ahí viene siempre el reclamo, pero no controlan nada. A ver, es muy importante entender que hay tres líneas básicas o fundamentales de control. La primera y fundamental, la más importante, es el autocontrol. Si permanentemente se insiste a la sociedad de limitar la circulación para las cuestiones que son verdaderamente necesarias, que se use el barbijo, que se respete la distancia social, que se ventilen los ambientes, que se laven las manos, que se desinfecten las superficies, es menester de nosotros, de todos y cada uno de nosotros poder cumplirlas. Porque además es la forma de prevención y es la vacuna más eficaz, más barata y al alcance de absolutamente todo el mundo. La segunda línea de cuidados o de control tiene que ver con los diferentes productores, ya sea de servicios o de productos, valer la redundancia, hacer cumplir los protocolos que oportunamente fueron presentados, elaborados, reestudiados y finalmente aprobados para poder desarrollar esa actividad. Ellos deben constituirse en un ente de control, yendo a la práctica, carnicería. ¿Por qué estoy atendiendo sin barbijo o permito que dentro del espacio hayan 20 personas cuando inicialmente presentaste un protocolo donde no habían más de 3 personas por turno? Y finalmente, la tercera línea de control es donde el Estado debe ser fuerte con su capacidad de ente rector y su poder de policía y hacer que cada una de las actividades habilitadas estén supervisadas por inspectores habilitados por el Estado. Digo, Estado municipal, provincial y nacional. Si no, parece como que es una suerte de que todo recayera estrictamente en la administración central provincial, cuando verdaderamente, primero nosotros como individuos, segundo, los productores de los servicios o de los productos y finalmente el Estado con su poder de policía, su ente y su capacidad de regulación de las actividades. María. Doctor Espejo, hoy la provincia de La Rioja, la vecina provincia de La Rioja, confirmó que está circulando la cepa de Manaos, la cepa de Río de Janeiro y la cepa británica. ¿Es posible, doctor, teniendo en cuenta la cercanía? Ejemplo, teniendo en cuenta de que muchos riojanos vienen y están en Valle Fértil, bueno, teniendo en cuenta la cercanía, ¿es posible que estas cepas ya estén circulando aquí en la provincia de San Juan? Bueno, nosotros estamos muy expectantes de las muestras que ya fueron remitidas oportunamente la semana pasada al Instituto Malbrán. Siempre hay que recordar que es el Instituto Malbrán quien tiene la potestad y la capacidad para poder hacer el análisis, puesto que es algo muy técnico, pero una de las tantas cuestiones que deben desarrollar son líneas de cultivos de virus para poder fehacientemente certificar las diferentes variantes, además del estudio de biología molecular. La verdad que nosotros no podemos aseverar que esa situación esté pasando en la provincia, pero tampoco se puede negar categóricamente. Y esto lo digo porque hemos visto que el aumento de casos ha sido absolutamente desproporcionado. Y siendo un poquito más incisivo y volviendo al tema de los controles, el aumento de casos se ha dado a nivel general, pero hay dos poblaciones que han encabezado estos aumentos que tienen que ver con el rango etario entre los 14 y los 25 años y entre los 40 y 55 años, que, oh casualidad, son las personas que más movilidad social tienen, ya sea porque están en su periodo de vida económicamente activo o porque son los que más actividades recreacionales y sociales desempeñan. También, en concomitancia, se ve que en las internaciones, en área crítica, que es uno de los factores más sensibles al momento, el porcentaje de personas y el rango etario ha cambiado absolutamente. En la primera ola, mayoritariamente internamos personas mayores de 70 años con múltiples comorbilidades. Hoy, los mayores de 70 disminuyeron, menores de 40 años, que en la primera ola prácticamente no habíamos tenido, están rozando el 10%, lo cual es muchísimo, y personas entre 40 y 60 años son el 40% más. Lo cual habla de que hay mucha movilidad social, que el virus, sin ninguna hora de dudas, tiene una capacidad de virulencia o de agresividad muy importante y de transmisión también, y lo cual nos hace pensar fuertemente que hay circulación de otras variables. Ahora, uno lo piensa como persona, como profesional y como integrante del ministerio. Ustedes recuerdan que en la primera ola había una fuerte insistencia de diferentes sectores de decir, ¿cuándo confirman la circulación viral comunitaria? Hay circulación viral. Hay circulación viral. ¿Y qué hacía la sociedad en consecuencia? Poco, nada. Lo mismo nos está pasando hoy. Se guardan los datos, no dicen que hay circulación. No lo decimos porque no lo tenemos confirmado. Pero en consecuencia, ¿qué está haciendo la sociedad para evitar sufrir las consecuencias brutales que tienen algunas de estas variables? Poco y nada. Por eso insistimos, la necesidad como personas, como seres humanos, como trabajadores de la salud y como parte del equipo de gestión de la pandemia, de pedir encarecidamente al resto de la sociedad que nos acompañe en este momento tan complejo para la provincia y para la población mundial. ¿José? Sí, doctor. Primero que nada, saludarlo y preguntarle. Se ha leído mucho en este último mes o mes y medio de que algunos asesores del gobierno nacional recomendaban cerrar de una manera muy estricta todas las provincias durante 15 días. Durante esos 15 días, estar como se estuvo en marzo del año que viene. Usted, como buen entendedor del tema y estar en la materia, ¿cree que sirve cerrar 15 días o esos 15 días después terminan siendo muchos más y se termina cansando la gente? Entendemos que hay una situación socioeconómica muy compleja, una situación sanitaria muy compleja también. Y te vuelvo a decir lo mismo, José, si uno lo piensa estrictamente desde el sector de la salud, sería fantástico tener 15 días, cero actividad, porque verdaderamente entendemos que el impacto en la disminución de los casos sería inmediato. El tema es que hoy nos enfrentamos o estamos transitando un momento donde la realidad socioeconómica no sé si lo admite, no sé si lo permite. Y la verdad que, primero, futurología no hace nadie, después habría que tener un estudio muy pormenorizado y muy finito de diferentes variables de ver cuál sería el impacto a futuro. Porque digo, la situación de todas las personas no es la misma. Nosotros, afortunadamente, bueno, primero tenemos la suerte de tener trabajo, amamos lo que hacemos y estamos orgullosos de lo mismo y nuestro trabajo es formal y rentado. Hay una proporción muy importante de la población que no tiene trabajo o que su trabajo no está formalizado y que su situación económica depende del día a día, del poder salir a trabajar para comer ese día. Entonces, sería extremadamente complejo poder tener un parate absoluto de 15 días. Volvemos a lo anterior. Priorizar las actividades esenciales, priorizar la circulación de los esenciales y limitar lo no esencial no es de por vida, chicos. Son dos semanas, tres semanas. Nadie se va a morir por no ir al club durante tres semanas, por no jugar a la pelota, por no jugar al rugby, por no juntarse en la casa de un amigo o por salir de noche. Si lo continúan haciendo y sin tener ningún tipo de apego a las medidas de prevención, seguramente la vamos a pasar muy mal, porque no es que uno la pasa mal. La pasamos todos mal, porque el impacto es integral y es global. Le consulto al doctor Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Félix. Bueno, apelando al conocimiento mutuo que tenemos ya desde hace mucho tiempo y a tu capacidad, apelo a tu respuesta en relación a esto. Fue noticia a nivel mundial la enfermedad del presidente de la Nación durante la Semana Santa. Es una bomba en realidad, porque inclusive desde Rusia mandaron a la República Argentina equipos de investigadores del Instituto Cameleya a fin de poder investigar qué ocurrió en el organismo del presidente de la Nación. Digo, esa misma tipología de situación aquí en la provincia de San Juan, ¿cuán frecuente es, teniendo en cuenta que esto se va a hacer inclusive un poco más frecuente a medida que vayamos avanzando con la vacunación total de la población? Y la otra consulta que está intrínsecamente ligada a esto, tiene que ver con la cantidad de gente que vuelve a infectarse, que no ha recibido la inmunización. ¿Tiene esos números? ¿Hay un promedio de la población? ¿Hay un número absoluto sobre el tema? Es muy compleja la respuesta porque, a ver, nosotros viendo estrictamente ingresos en terapia intensiva de personas que ya fueron inmunizadas, es difícil muchas veces hacer la entrevista, primero porque la persona no siempre llega en condiciones de poder aseverar con fechas y datos fehacientes, entonces la encuesta o la entrevista se hace de manera indirecta con familiares, de manera telefónica, entonces consignar fechas muchas veces es complejo. Pero sí hemos visto que el número no es muy importante, pero muchas de las personas que llegaron graves a terapia habían recibido la vacuna días antes, muy poquitos días antes de comenzar con los síntomas, lo cual nos hace presumir que se vacunaron enfermos, desgraciadamente. Entonces la vacuna ahí no tuvo ninguna posibilidad de generar inmunidad. Se sabe que recién a partir de 14 días comenzamos a activar nuestro sistema inmunológico y cada grupo etario es diferente. El adulto mayor, el diabético y algunas otras patologías más tienen un sistema inmunológico deprimido, cuya respuesta o cuya capacidad de generar anticuerpos o defensas para evitar el contagio se ve ralentizado en el tiempo. Lo otro, claro, que lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud y las personas que entienden estrictamente de vacunas, es que las vacunas, primero entender que estamos en una crisis mundial, que todos los productores de vacunas han incumplido los diferentes compromisos, por lo tanto la estrategia mundial de vacunación se apuntó a tratar de llegar a la mayor cantidad posible de población mundial que recibiera la primera dosis, entendiendo que los títulos de anticuerpos que podían generar iban a disminuir el impacto en cuanto a la morbi-mortalidad, es decir, evitar el desarrollo de enfermedad de tipo grave que requiere internación en terapia intensiva, la mayoría de ventilación mecánica con una morbi-mortalidad elevadísima. Sí, recibiendo la primera dosis, probablemente se iban a enfermar, pero no iban a desarrollar una forma grave de enfermedad. Entonces, toda la campaña de vacunación a nivel global se dirigió o se redirigió a tratar de llegar con primera dosis a todo lo que pudiese. De todas maneras, es muy importante remarcar que a veces parece paradójico el mensaje, pero primero y principal la vacuna es una herramienta fundamental para ir de a poco saliendo de la pandemia, es decir, lo que se apunta es hacer que esta pandemia o esta enfermedad pandémica se transforme en una enfermedad endémica en el futuro, es decir, que empiece a ser una enfermedad más, que tengamos todos los años para las cuales, lógicamente, esperarla, vacunarnos, cuidarnos y evitar la morbi-mortalidad. Pero hasta que no se alcance un porcentaje muy importante de la población mundial inmunizada, eso no se va a lograr. Por lo tanto, la vacuna no resuelve el problema ya, pero sí trabaja en el mediano y en el largo plazo para que la enfermedad pase a ser endémica. Lo otro es que está visto a las claras que no previene el contagio, sino que si nos contagiamos, no desarrollamos una forma grave de enfermedad. Por eso la insistencia absoluta, aunque estemos vacunados, continuar cuidándonos como el primer día, sobre todo porque se ha visto que la aparición de estas nuevas variantes tienen otros grados de virulencia y todavía están estudios y las vacunas actuales están siendo efectivas contra estas otras nuevas cepas. Por eso la insistencia, y parecemos locos, diciendo todos los días lo mismo, cuidémonos como el primer día. Hasta no transformar la pandemia en enfermedad endémica, esto sigue igual. Entonces también pedirle a la sociedad que entienda la dinámica de la pandemia y que vamos a tener momentos, como ya lo tuvimos, diciembre, enero, febrero, con disminución de los casos, con muchas actividades habilitadas, con cierta laxitud en algunas restricciones, y cuando la pandemia o el momento epidemiológico así lo ameriten, también podamos acompañar en entender que es momento de levantar un poquito el pie del acelerador, entender que si no participamos todos activamente en la prevención o en el cuidado de la enfermedad, sin duda los resultados nos impactan a todos como sociedad. Bien, Mariam, ya tenemos poco tiempo. Es que Espejo habla, 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 me gusta, es muy claro, me gusta. Yo sé que no es tu área, doctor Espejo, pero se lo tengo que preguntar porque la jornada de ayer... Mariam, le voy a preguntar antes... Mariam, una cosa, una cosa, ¿usted se esperaba estar mucho en tele, así, dando notas? No, nunca. No, pero entendemos que forma parte de nuestra función y es necesario. Es verdad. Mariam, ahora sí. Ahora sí, bueno, en la jornada de ayer justamente los medios nacionales hicieron eco de las altas cifras de fallecidos aquí en la provincia de San Juan. No solamente San Juan, sino también Catamarca, muy distinto al parte local que emite justamente salud pública. Entiendo que no es su parte, doctor Espejo, no se enoje, pero quiero saber, ¿a qué se debe esa disparidad de cifras? Tiene que ver fundamentalmente con el registro. El registro viene siendo motivo de polémicas, de discusiones y de replantearnos permanentemente y trabajar de manera ardua en poder mejorarlo. El registro es múltiple. Primero aclarar que el Ministerio de Seguridad de la Nación utiliza estos datos siempre sacando información de un sistema integrado, sanitario, informático y de denuncia obligatoria, que es el sistema SISA, que como otras tantas cosas que ha provocado la pandemia, hace que hoy sea un sistema obsoleto, porque tiene una carga extremadamente lenta, porque tiene que tener, cada persona para ingresar en el mismo tiene que tener un código validado, mantenido en el tiempo, permanentemente actualizado, porque tiene múltiples pestañas, porque tiene múltiples efectores y porque en definitiva la carga se hace extremadamente lenta. Por lo tanto, es un sistema obsoleto, que no es interoperable con los sistemas informáticos, epidemiológicos de diferentes jurisdicciones. Esas son las cosas del federalismo, que es fantástico para algunas cosas y nos trae tantas complicaciones para otras. ¿La culpa es de SISA, entonces? No, no, no es la culpa de SISA. La culpa, a ver, no hay culpa, hay responsabilidades o hay diferentes acciones que se han relegado en otros momentos. Nosotros debemos registrar casos sospechosos, hisopados y dentro de hisopados PCR, test de antígeno. Debemos confirmar casos confirmados, debemos cargar internaciones y debemos cargar defunciones. Somos un sistema federal, un sistema mixto sanitario, donde hay efectores públicos del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Y un subsector privado, que tiene un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Todos debiéramos cargar. ¿Quiénes cargan? Ya me maré. Equipos que hacen seguimiento clínico, equipos que hacen asistencia en hospitales o sanatorios, equipos de hisopadores, laboratorios. Por lo tanto, poder conjugar todas estas cargas hace que el sistema tenga muchas dilaciones. Desafortunadamente, vemos que la dilación esta de tiempo entre la carga y el registro ha hecho que tengamos ni más ni menos que 200 fallecidos menos, lo cual verdaderamente llama la atención. Y si vos un día, vos estás registrando permanentemente, desafortunadamente, y es doloroso decirlo, pero hemos vuelto a tener que cargar 5, 6, hasta 8 fallecidos por día y un día cargaste 60, es lógico que van a saltar muchas alarmas. Siempre, recién me preguntabas, Lía, si me imaginaba estar hablando tanto. La verdad que no, pero es necesario. Es necesario poder decirles que la voz oficial es la del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de la provincia, además de tener la potestad por ley de gestionar la emergencia sanitaria, entiende el sistema como un todo y ahí, en ese todo, integra el subsector privado con el sector público de la salud. Entonces, tiene una mirada amplia de los diagnósticos, de las internaciones, de las defunciones, y es el que está permanentemente reportando a Nación. El que reporta la cantidad de casos, el que reporta la cantidad de internados y el que reporta, desafortunadamente, la cantidad de fallecidos. Por eso es importante siempre, en nuestro parte epidemiológico diario, que esperamos hacer algunas modificaciones para que sea más amplio y que allí puedan tener diferentes números, que no solamente son los que comunicamos todos los días, pero ese es el reporte oficial, esos datos están validados y están confirmados por cada uno de nuestros defectores en terreno. Así que, bueno, esperamos poder comunicar mejor esta situación. Gracias, Matías. Se me va el programa. Te agradecemos la invitación y el espacio. Te agradecemos la invitación y el espacio.